Muy buenas gente, yo soy Garchi Estamos en un nuevo vídeo en una GM Duel Sin abecedario ni nada porque Básicamente Porque básicamente no tenemos No tenemos Escadilibre, la han baneado así que Pues me ha dado por coger arañes Sin más, no sé, vamos a coger la arañita Porque ya sabéis que no me gusta seguir avanzando con el abecedario Más para abajo, aunque el otro día fue Mercuri Hace ya un tiempo, pero no quería ir tampoco Más para abajo, para abajo, para abajo Porque ya que de a poco estamos por la S O sea que estamos ya finiquitando El abecedario y digo, bueno, vamos a esperar un poquito Y pillamos de los que están por arriba Y bueno, por arriba arañe es de ellos, así que vamos al lío Con este pick A ver qué podemos hacer porque no lo sé No sé cómo vamos a estar Estamos contra Chonga, por eso digo que No sé cómo vamos a estar Ya que Chonga en late sabéis que es una bestia En early tan vos que sea muy peligrosa pero Su late me da bastante miedito El tema está En que yo puedo tener mucha agresividad en early Pero no sé si el Bluestone El Bluestone me fue bien una vez Pero fue casualidad Vamos a pillar esto así Y vamos a pillar, no sé si pillar un Xander o un Hawk Incluso un Meditation Contra una Chonga Meditation va a ser malo Voy a pillar un Hawk Vamos a ponerlo ya por aquí Seguramente haga Xander Hawk Hawk va a venir muy bien para hacer De Free La jungla ¿Qué estará haciendo este tío? Mira está aquí La verdad es que puedo hacerme esto tranquilamente Aunque el tío venga por mí Pongo aquí los minions Ok, para mí el buffo Vamos a pegarle un poquito A ver si le puedo pegar un Stun Vale, ya está Que me he flipado y estoy pillando un montón Hay que tener en cuenta que yo Pues que pego mucho Pero que los minions pegan más Básicamente Si puedo pushar esto rápido Puedo meterle muchísima presión a este tío Vale, perfecto Creo que no se ha subido el 2 Así que puede morir aquí Ahí estamos Kill para nosotros Y a pesar de tener mucho anti-healing Nos hemos echado varias pociones Y Fairblood para nosotros Sin más Esta skin de la araña es un poco rara Para pegar los básicos O se me habían bugueado o algo así No sé No sé Pero buen comienzo ya Porque esta Fairblood nos va a dar mucha libertad Muchísima libertad de hecho Y bueno Está haciendo una compra curiosa Vamos a comprar más pociones Nunca está de más tener más pociones El hecho de no haberse subido el 2 A level 1 El 2 a level 1 Pues Bueno, a level 1 A level 3, vale Le ha hecho que no tenía ningún escape posible En cuanto yo subí a level 4 Porque tenía la ventaja del Del buffo Tenía más experiencia por ello Entonces pues no ha podido hacer nada ¿Qué quiere hacerse el blue? ¿En serio? Es muy arriesgado eso, eh Por su parte Es que no le da tiempo, básicamente No antes de que yo llegue para molestarle Vamos a pegarle a él Aquí estamos Nos llevamos la kill Sí que se ha hecho el blue Pero a coste de su vida No ha sido No ha sido un buen precio a pagar Así que Otra kill para nosotros El red me da muchísimo daño Directamente estoy que abuso Pero es que tengo un daño bestial Y no sé si hacerme anti-healing de primero Hostia, podría ser la clave incluso Un poco de anti-healing Quizás un poco greedy, ¿no? Vamos a hacernos Algo común en speed O sea, ataque speed Esto Es que necesito ataque speed con aracne Porque pego lentísimo ahora mismo Y el El efecto del 2 Tampoco Tardo demasiado en aplicarlo Aunque el 2 luego me da mucha ataque speed Pero bueno Unas 15 y nos haremos En plan a saco 15 Y bueno Estamos bastante bien Contra chonga Lo que digo Nuestro early es muy fuerte Tenemos buen sustain Si no nos mete con el 3 Así que ningún problema En ese sentido Y vamos a intentar pegarle aquí Oh shit A ver que tiene ¿Por qué le meto tan poco? Ok, ahí le hemos metido un buen Un buen kate Lo que pasa es que tengo que ir con cuidado Con los minions Y con su presión aquí Está el tío presionando a saco Aunque ahora mismo no se debería curar casi nada De hecho no se cura casi nada Yo me curo más que él Así que Vamos a presionarle aquí ahora Ahora es el momento Ahí estamos Uh, lo puedo matar Hasta luego Vaya castañazo Le he soltado Por Dios Es que con los castañazos Que he suelto con el 1 Tío Estoy reventando directamente Vamos a hacer el red rápido Y tendríamos que hacer el blue Nuestro blue Necesito más ataque speed Te pego lentísimo Pero bueno Ya me queda poco para las 15 Ahora que lo pienso Voy a quedarme una wave más Y me hago las 15 directo Ok A ver cuánto le meto Pero qué cojones Tío Vaya cate Y no sabía que el 1 De la araña Hiciera daño inicial Y luego daño por ti Esto lo han subido ¿Valvo? Ok Ha gastado la ulti Ya no tiene nada Nos vamos a ir Porque falla el básico Ha tirado el sanders Lo ha gastado todo Y no sabía que esto Tenía daño inicial De verdad O sea Estoy flipando esto Cuando le han metido Daño inicial A la araña Pensaba que solo Hacía daño por segundo Tío Y que va Hace un montón de daño Y un montón de daño Por segundo O sea Revienta directamente Madre mía Joder Pero qué castañazo ¿No? Uff Bueno pues nada Seguimos Nunca me había fijado Ahora me he fijado En el número Que sale ahí En la pantalla Y eso Acaba de esquivarme El daño inicial Sería el tío Se ríe Es como ¿Por qué? Muerto No sé si se ríe solo El personaje ese de mierda O se ríe él No tengo ni idea Pero le acabo de hundir la cabeza Con las King Size En un momento Le partió la cabeza Directamente No sé con qué va a venir él Pero yo estoy por hacerme una Witchblade Para tener una Winged Blade Que diga para más movilidad O un Fatalis Incluso total Si no tiene nada de lo de momento Me haré un Fatalis Para chasearle hasta la muerte Que un Fatalis con araña No me lo he hecho en la vida Ya os lo digo ahora No me lo he hecho En la puta vida En la puta vida A ver Vamos a ver si podemos pegarle un buen golpe Ese puto personaje se ríe Solo sin sentido Por algún motivo No sé con qué se ríe la chonga Pero se ríe El conejito todo el rato Bueno ya tenemos el Fatalis Casi acabado Así que esto nos va a dar Demasiada libertad 5-0 Vamos ya en 6 minutos tío Y no le he presionado Nada tío Es absurdo eso A ver Vamos a poner aquí Ya lo tiene que tomar por culo No sé si se ríe Él si me río yo Ya no sé ni quién se ríe aquí Vamos por detrás Me ha visto Ok Me quedo un rato en el aire Básicamente para curarme un pelín Porque no sé cuánto me va a quitar la torre Bueno no me he quitado casi nada Pero bueno Por si acaso Nunca se sabe Ir unas telarañas por aquí Tómal puestas Pero me da igual Lo que tenemos Esto lo ponemos por aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Pues vamos a subirnos el 2 más Aquí me pongo el Sander Y compramos Pues Cooldown creo yo Un Jotun Para cooldown Se está haciendo doble Doble defensa Así que va a ser bastante tanque Pero por suerte Yo me he hecho las King Size Que me dan muchísima libertad De daño Yo tengo el El Fatalis Para el máximo chase De la muerte Parece una tontería Pero es muy bestia Tío que ha ido ¿A mirar su buffo o algo? Creo que sí Vamos a intentar darle Vale Le da bien Ok No voy a seguir tanqueando Vamos a mirar el buffo Porque está a punto de salir Aquí está Ok No le ha dado tiempo a Llegar Uff No le he dado con ese 3 De milagro De milagro Pues en vez de En vez de cooldown Me voy a hacer penetración Primero porque se está haciendo Doble defensa Y la penetración será más útil Ahora mismo Se está curando bastante Que se está potenciando El 3 o qué Porque seguro un montón O eso Que tiene muy poca vida Que también va a ser eso Va a ser eso Vale Ok pues Vamos a pushear esto Y nos hacemos la penetración Y me pongo a divear ya Como un loco Vamos allá Está a level muy low Level 10 Yo 14 Y yo 14 Le saco una barbaridad O sea Aunque ahora se traiga aquí La defensa Que por cierto Se ha hecho el dynasty plate ¿Se hará triple defensa Entonces con el casco Con el otro casco De los críticos también? No lo sé Pero la verdad es que me da igual Porque una vez tiene la penetración Por mucha defensa que tengan Como que importa bastante poco Ok Reventado directamente Tenemos daño de sobras Por el titan bain Ya lo he dicho Aunque tiene un montón de defensa Es que el titan bain Es mucho daño Simplemente es mucho daño Esto no sé si voy a poder tirarlo abajo Diría que no Yo me largo Que estoy pillando un montón Y esto yo creo que va a ser ya GG Porque No está apareciendo por aquí el pavo Y bueno Con la paliza que le estoy dando Tampoco Bueno pues no El tío sigue peleando No me parece mal Hostia Me tira la ulti Un poco panic ulti Quiero hacerme el red Mira viene por aquí atrás Estaba el pavo aquí atrás Pero no me ha visto algo Socorro Vale perfecto Soy yo que me río todo el rato Tío Cuando meto el uno me río ¿Por qué se ríe mi personaje de mierda? Ok esquiva bien la ulti Esto es kill para mi Simplemente tengo mucho daño Pero el late me preocupa bastante O sea me está partiendo la cabeza Hay que tener en cuenta Que no tengo ni un item de defensa mágica Tendría que comprarme uno ya Porque con ese item voy a ganar Directamente Porque es que no me podrá hacer daño No me podrá bajar la vida Ahora lo primero que vamos a hacer Va a ser tirar esta torre abajo Sin pensarlo Porque luego nos haremos el fire Y ya está No puede contestarme el fire Vamos a comprar ya defensa Vamos a comprar este item De cooldown Y defensa Y de último Pues no sé si hacerme un executioner La verdad Porque no sé si va a comprar Más defensa él todavía De momento esto parece Que va a ser un ataúd Así que no No va a ser más defensa Pero Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos Está siendo un abuso insano Necesito reventarle en early Si no en late voy a perder O sea una chonga en late Datolasco La verdad es que no sé Si hacerme cooldown O executinger ¿Puedo hacerme un jotuns O un executinger? Ha tirado la ulti Pau Acabo de gastar la ulti creo Vas a llevar el buffo Pero ¿A qué precio no? Leo Le he escuchado gastar la ulti Porque Bueno He escuchado el efecto de la ulti Para hacerse más rápido el buffo Quería hacerse el blue a toda costa Y luego no tenía la ulti para defender O sea Ha sido un poco fail por su parte Un poco bastante fail No puede gastar la ulti para un buffo A no ser que Estés muy seguro Que te lo vas a reventar ya con eso Porque vale Si se ha llevado el blue Pero Ahora está muerto No voy a tirar ni el hawk Para guardarme el stun directamente Prefiero el stun ahora mismo Y lo dicho Puedo hacerme el jotuns Tío Porque el cooldown Me puede ir muy bien Para tener ese skill cada menos Sobre todo la del sustain Que es la principal Pero Un exeutoner También me dará un montón de daño Tío Voy a ir a por cooldown igualmente Creo que el cooldown Es más importante en este caso Vale Ahí ya no tiene fénix El tío está en la zona del fénix Por algún motivo desconocido Ok Muere directo Y esto va a ser subrender Entiendo yo Sí Subrender 10-0 en 12 minutos La verdad es que el abuso Ha sido sin sentido totalmente Araña Tiene potencial en early Pero Se ha dejado hacer Básicamente Se ha dejado hacer Si coges la iniciativa Ya no hay quien te pare O sea Ese es el problema Que tiene mucha gente Que En duel Que se deja pegar al principio Y Y ese primer poke Hace que vaya ya por detrás Toda la partida Porque no quieres ceder Ningún buffo No quieres ceder tampoco Líneas Y siempre vas por detrás Siempre por detrás Siempre por detrás Hay veces que dices Mejor me piro Me voy a base Me acaban de quitar la mitad La vida Y me pongo a defender Bajo torre Relativo Vale Tampoco es plan de Encerrarse Sabes que no me gusta Encerrarme bajo torre Pero hay partidas Que tienes que hacerlo Sobre todo cuando Ya te he matado dos veces Yo no te digo Que al principio Juegues súper encerrado Porque das todo asco ¿Vale? Directamente desde el principio Juegando encerrado Pero si te han matado Tres veces Tío Espera a que te divee Si el tío no te divea Se va a frustrar O va a intentar hacer fire Va a intentar hacer algo Te va a forzar a hacer otras cosas Pero al menos Juega encerrado Porque si sales todo el rato No paras de pillar Y morir Y morir Y se hace un snowball Que al final Es imposible totalmente Que puedan pararte Ya habéis visto 12.000 de daño Contra 8.700 8.750 de daño Y yo he hecho 12.000 Daos cuenta De que el tío ha hecho Un montonazo de daño Pero una barbaridad De daño directamente Porque está muy bien 8.750 Y no me ha conseguido Matar ni una sola vez Ese es el tema Que no me ha conseguido Matar ni una sola vez ¿Por qué? Porque yo me estaba curando Un montón Y por mucho poco que hiciera Yo me curaba Pero él también es un healer Y puede esperar a curarse bien Pero si te está potenciando El uno para pushear Y te expones tanto Simplemente mueres Y mueres Y mueres Más teniendo en cuenta Que una araña Te tira un 3 A una chonga Que no tiene escape Y le meto el slow constante Y yo gano un movement speed Encima O sea es absurdo directamente Así que nada Simplemente eso Mencionar Quería mencionar esos detalles Porque creo que son importantes Para la gente Que me pide consejos En duel y tal Pues ese es uno de los consejos No juegues encerrado Porque da un poco de asco Pero hay momentos Cuando vas perdiendo Que sí que tienes que decir Oye me voy a quedar Un poquito bajo torre Porque me están pegando Una paliza Y ahí es cuando el otro Tiene que ser inteligente Es decir voy a hacer el fire Porque el tío está bajo torre Ahí está la cosa Y nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Una partida con araña Quería enseñar la skin nueva Y la verdad es que ha estado Muy muy guapa La skin me ha gustado Pero la partida en general Ha sido bastante rápida No me esperaba una partida Tan rápida contra una chonga De hecho ya habéis visto Que al principio Estaba sufriendo un poquito Pero ha sido Una buena partida Un abuso Y poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima GEMEDUEL Hasta luego